¿Ya sallaste? No. No lo digas. No, no lo digo, no lo digo. Después lo digo, por favor. Después de que pase, no decís. Pero ahora te invito a pasar el escenario. ¡Adelante! Hola, buenas noches. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Tengo un cagazo. ¿Tengo un cagazo? ¿Un cagazo? ¿Sos por doble? No, muy bien, estoy muy bien, tranquilo. Tranquilo, por ahora. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Me llamo Marco, soy de Córdoba, capital. Y bueno, soy... Gracias. El club de fans. Sí. Sí, soy mago, pero en esta oportunidad voy a hacer algo de ventriloquía que aprendí en la pandemia. Muy bien. Así que... Bueno, bueno, entonces te vemos. Bueno, muchas gracias. Vamos, vamos, que llegó el turno, Don Tito. Bueno. Bueno. Ahí sale, pobrecito. Guarda, guarda. Ahí está. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Mirá. Don Tito. Aquí estamos. Saluda. Hola, ¿qué tal? Saluda bien, por eso no te contestaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Don Tito, te hago... A ver, usted ya se presentó. Yo lo presenté, usted es Don Tito. Comentenle a la gente de dónde viene. ¿Yo? Sí. ¿De dónde venís? De la caja. No, no, escuchá. Ya saben que vení de la caja. Pero ¿de qué parte venís? ¿De qué parte venís? De adentro. ¿De adentro? ¿Cómo? ¿De adentro? ¿De dónde, Don Tito? De adentro de la caja, Marco. No, 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 no. Bueno, escuchá, vamos a hacer una cosa, Don Tito. Después te voy a presentar el jurado. Pero ahora yo le iba a comentar justo que vos ibas a contarle tu historia de amor. ¿Cuál de todas? ¿Cómo? ¿Cuál de todas? La última que me dijiste que me ibas a contar. Ah. ¿Está listo? Sí. Bueno, dale, contala. No, así no. ¿Cómo? ¿Cómo la querés contar? Con un poquito de música. Ah, míralo vos. Bueno, un poquito de música, por favor. Ay. ¿Te gusta eso, Don Tito? Sí, es así, es así. Dale. ¿Cómo la conociste? En Obispo Trejo, claro. Es un pueblo Obispo Trejo de Córdoba. ¿Cómo la conociste? En un baile. En un baile. ¿Qué pasó? Y yo estaba carado y de repente... Me miró y la miré. Sonrió y le sonrí. Muy bien, Don Tito. Y yo la inguité a bailar. Muy bien. ¿Qué te dijo? Y ella me dijo que no. ¿Cómo? Me dijo que no. ¿Cómo que te dijo que no? Me dijo que no. No, no, Don Tito, pero la canción dice... Y me dijo que sí. Bueno, a mí me dijo que no. Bueno, Don Tito, vamos a hacer una cosa. ¿Te quedaste charlando con esta aunque sea? Sí. ¿Le pediste el número de teléfono? Sí. ¿Y qué te dijo? Después te cuento. No, 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 no. Contanos. No, no, después te cuento. Vamos a hacer así. Terminamos acá, ¿te parece? Bueno, está bien. En la crossing no le cuento. Muchas gracias. Chau, chau. Muy bien. Marco. ¿Cómo le va, Flor? Saludale a Florencia. Hola, Moni. No, no es Moni. Es Flor. Flor, decíle. Hola, Flor. A mí me parece, Marco, que sos muy simpático, de verdad. Gracias. Que tenés un manejo con el muñeco que me pareció interesante porque es difícil el diálogo tan rápido, cambiando la voz y me parece que tenés potencial, que tenés que trabajar un poco más. Muchas gracias. Pero que tenés potencial, sos muy simpático y sos muy carismático. Muchas gracias. A mí me pasa lo mismo que Flor, me parecés muy simpático, muy crack. Pero por momentos era como que yo miraba las dos cosas y cuando hablaba el muñeco a vos te notaba un poco. Y eso como que me hizo perder un poco la magia, ¿viste? Pero seguíle metiendo porque no hay nada más lindo que animarse a cosas nuevas. Así que a seguir puliendo eso. Muchas gracias. La verdad es que eso es muy gracioso. Gracias. Te dijiste. No, no. Yo no sé cómo serás como mago, pero estoy seguro de que si te haces una buena rudimentación, en la rutina estás para hacer humor de la forma que te antoje. Elegiste un modo muy complicado para venir a mostrar el humor. Pero bueno, sos muy gracioso. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar. Emil. Para mí hoy es un no. Para mí hoy es un no. Bueno, amigo, por más que votemos nosotros, no hay cansa. Muchas gracias. Te damos las gracias por venir. Gracias. Marzo, dale, eh. Dale, que tenés talento. Gracias. Dale para adelante, que tenés mucho talento.